...de Pito Cepón. ¿Nos contás? Mirá, Luis, es bastante simple. Recién decía Bullrich que el propio ministro de Economía había dicho que no iba a haber más restricciones respecto de Cepón. Bueno, todos nos desayunamos el martes pasado con los cambios, con las nuevas restricciones. El intento del Banco Central de sacar de la cancha un montón de gente, es decir, no podés comprar el dólar ahorro si recibiste algún tipo de beneficio del Estado. Todo lo que haya gastado en turismo como come del cupo, etcétera, etcétera. Pero desde que hicieron ese anuncio el martes hasta hoy todavía no se puede comprar dólares. ¿Y por qué hay un lío entre el ANSES y los bancos? Claro, porque esencialmente lo que le dijeron todos los bancos al Banco Central es mirá, no podemos cumplir con la normativa. No tenemos manera técnica, factible, de cumplir con la normativa que ustedes están poniendo. Ustedes nos piden que nosotros chequemos que la persona por poco que le hagamos un test de sangre a ver si da, no sé, ARH positivo para darle o no darle el cupo de doles. Nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces, no podemos vender porque si nos largamos a vender vamos a incumplir alguna normativa de ustedes y vamos a tener sanciones. Entonces, esperamos. Díganos ustedes a quién le vendemos y a quién no. Entonces, ahora, el Banco Central... ¿Entienden lo que hacen los bancos o no? Claro, bueno, y lógicamente están deslindando responsabilidades. Entonces, lo que le dice ahora el Banco Central es, bueno, perfecto, hay una página del ANSES donde ustedes van a tener que entrar. Ya se puede entrar, de hecho, pueden entrar las personas también a consultar a ver si le van a permitir o no le van a permitir comprar. ¿Qué te hacen? ¿Un perfil a ver si puede comprar o no puede comprar? Lo que te va a decir la página del ANSES es si vos estás recibiendo o no estás recibiendo algún tipo de beneficio social. Bueno, pero yo ya me lo sé, memoria. Vos te metés, primero tardás 20 años en entrar. Cuando entraste al año 21, te dicen, no, usted es pelirrojo. A los pelirrojos no le damos hoy. Bueno, ojalá fuera tan transparente. Ojalá fuera tan transparente. La última vez que hubo un mecanismo parecido, vos te lo recordarás, hasta el 2015 había una autorización previa de la FIP. Vos tenías que entrar en la FIP y la FIP te pasaba el primer filtro. Y esa autorización era una tómbola. Nadie tenía la menor idea porque no había ningún criterio objetivo en ese caso. Ahora, aparentemente, el criterio objetivo es si tenés o no tenés algún tipo de beneficio social. Pero la cuestión es que no es que automáticamente se va a producir eso, sino que el banco, caso por caso, va a tener que entrar. Porque antes no existía el home banking tan dinámico. La gente iba a comprar al banco, ¿te acordás? Sus dólares. Entonces, vos te imprimías el certificado de la FIP y vas con el certificado de la FIP al banco. Ahora, vos vas a tener que, primero, certificar si efectivamente el ANSES te deja. Después, entrás al banco. Cuando entres al banco, el banco te va a decir, bueno, espere, porque ahora tengo que chequear yo, en la base del ANSES, que usted pueda, caso por caso. Y después chequear... ¿Y todo para comprar en el caso de que...? Lo que te dejen. Con lo cual, primero... Lo máximo tiene que ser los 100 dólares por mes. Con lo cual... Si es que no pagaste Netflix... Por supuesto. Por supuesto. Con lo cual, el principal banco de la Argentina, que es el Banco Nación, hoy ni siquiera... Ya la parte... Cuando vos entras a hacer home banking, tiene una parte de inversiones y ahí está plazo fijo, fondos y dólar. El renglón de dólar ya lo habían borrado. No estaba. Directamente no era que decía, estamos trabajando, nada. Era como si no existiera. No hablamos del tema ese, a ver si no existe. Bueno, estamos igual en un periodo en el cual la última mitad del año, los últimos 10 días del mes, mejor dicho, son de poca demanda en general. Pero la gran pregunta del millón es, ¿cómo va a estar funcionando esto cuando arranque a cobrar la gente en los primeros días de octubre? ¿Y qué va a pasar con el dólar paralelo que ya está en 141? ¿Qué presión va a tener sobre el dólar paralelo? El dólar paralelo prácticamente sin operaciones volvió a subir. Y el riesgo país, aún después del acuerdo con los acreedores privados, volvió a subir. ¿Por qué, Martín? Eso es tremendo. Lo del riesgo país es tremendo. Primero, hoy fue una jornada negra en el mundo. Se cayeron todas las bolsas del mundo. Las bolsas de Argentina sufrieron también. Sufrieron los bonos argentinos también. Pero los bonos argentinos sufrieron más que el resto y por eso aumenta esa tasa de riesgo, digamos. Es gravísimo porque Argentina viene de hacer un canje exitoso. Se lo están, digamos, la credibilidad que había logrado construir Martín Guzmán con 8 meses prácticamente de un trabajo muy arduo, 8 o 9 meses de un trabajo muy fuerte, muy serio, muy responsable. Se derrumbó en 5 minutos. Le duró 15 minutos. O sea, lo consumieron, se agarraron de Guzmán y se lo llevan puesto a Guzmán en esta debacle generalizada que es, del otro lado del mostrador, una crisis de desconfianza, Luis. Porque cada vez que sube el dólar en Argentina y si tenés un dólar de 141, del otro lado del mostrador es menos confianza en Argentina. Gracias por ver el video.